Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Estoy conectada desde Casa Enea para el episodio de Ask the Artist que hacemos todos los primeros martes o miércoles del mes. Y este es un episodio especial. Normalmente ya saben que Ask the Artist es una transmisión en vivo que hago donde pueden preguntarme lo que quieren. Y en esta ocasión tengo todo el colectivo de Casa Enea, que es el colectivo que acabamos de conformar hace poquito más que un mes. Estoy en el espacio de Casa Enea, estoy en mi cuarto y la idea de hoy es que les presente todos los integrantes del grupo y que puedan ver un poquito de la obra de cada integrante del grupo y que también le puedan hacer preguntas. Si hacen preguntas estaría súper padre que las escribieran por acá y yo se las voy a estar diciendo. Entonces la dinámica básicamente va a ser la misma. Yo voy a estar acá, voy a invitar ahora a Casa Enea para que se conecten. Ellos van a tener su... Estaremos platicando con ellos. Mientras tanto les cuento. Este espacio es un espacio que se conformó para la creación. Somos ocho artistas y estamos en este espacio básicamente creando nuestras esculturas, nuestras pinturas, los grabados, etc. Y acabamos de mudarnos acá hace más o menos un mes. Hace 20 días tuvimos nuestra inauguración que fue un evento magno donde invitamos personas a que visitaran el espacio, que conocieran nuestro trabajo. Esto digamos que es un poco una presentación online por primera vez. Aquí en el espacio de abajo, de hecho, está conectado alguien de nuestros integrantes. Está mostrando un poquito del trabajo del área común. Este espacio es como la sala donde nosotros entramos y podemos ver pinturas, esculturas de varios de nosotros. Y hay piezas mías, hay piezas de Noel Ramírez, hay piezas de Daniela Negrete. Nosotros somos los tres escultores y luego tenemos integrantes pintores que son Dan Santino, Mar León, Criscia González, Juan Ibarra y Alessi Baeza. Hay mucha variedad de estilo en nuestro colectivo. Esto es algo que a mí me fascina. Me ha gustado muchísimo toda la dinámica de colaboración que hemos tenido hasta ahora. Esta es una pieza mía, por ejemplo, es una resina. Y yo diría que ahorita ya vamos con el primer integrante del grupo. Primero, básicamente porque está ahí ahora justamente en planta baja. Él tiene el estudio enfrente de Emi. Es Noel Ramírez. Y ya lo hemos visto en el As The Artist pasado, donde tuvimos un en vivo únicamente con él. Y en esta ocasión está otra vez trabajando. Él siempre lo encontramos trabajando a una de sus piezas muy características, donde él utiliza sus cráneos, le pone este cuello muy alto y tiene una anatomía humanoide deformada que a mí me hace muy, muy interesante. Hola, Noel. Hola, hola. Sí, te dije que estaba con la presentación de nuevo, pero saludos a todos por ponernos. Sí, ¿quieres hablarnos un poquito de tu trabajo, Noel? Ya se repite, pero siempre hay gente nueva que se conecta. Sí, creo que es muy, creo que ya gran parte se habló en el As The Artist pasado, pero pues nada, yo tengo la premisa de que nunca planeo nada de mis obras y simplemente voy teniendo plastilina, una media estructura y en base a eso voy trabajando. Entonces, a veces estilizo mucho las figuras y a veces no, a veces soy un poco más fiel a la anatomía. Yo creo que todo eso va en base a cómo va fluyendo mientras voy trabajando. Me gusta mucho usar los cráneos como parte central de mi obra porque me gusta mucho representar u homenajear la vida representando la muerte. Entonces, de eso va un poco este uso de los cráneos como tal y el uso de los cráneos no bonitos, no estéticos, no limpios, no intactos, es también representando esto que es la vida. O sea, la vida no es así, la vida no es bonita, no es intacta, no es púlcra. Hay cosas que nos lastiman en la vida, entonces por eso gran parte de mi obra entran como estos que están en cada estelar. Como estos... Justo te iba a decir que mostraras un poco más de tu obra. Como estos que están lastimados, están craquelados, están violentados, por así decirlo. Es parte de lo que les menciono, o sea, no trato de que haya algo muy bonito estéticamente. Quiero que se vean las cicatrices de vida y que cada persona tenga una interpretación de por qué, de cómo, de todo eso. Entonces, eso es un poco, en sí, es un poco de lo que trato de hacer. Y también tienes dibujo ahí enmarcado en tus paredes. Bueno, yo adquirí una pieza de Noel, fue así como lo conocí, de hecho, hace, ¿qué será? Un año, tal vez. Y lo tengo en mi recámara porque es una pieza espectacular, chiquita, un dibujo hermoso. Y soy muy fan de los dibujos de Noel. Sí, pues siempre me ha gustado mucho el dibujo también. Y en el dibujo sí soy un poco más académico, por así decirlo. En el dibujo sí trato de que la representación sea más fiel. Todos estos dibujos que ven son parte de una pequeña serie que se llama Las pequeñas cosas. Y es una serie que planeo que sea una serie de muchos dibujos y muchas esculturas pequeñas que lo que representan es la práctica constante del artista. Entonces, en sí es de lo que va esta serie que va a seguir en proceso un tiempo porque el plan es hacer un aproximado de 1.500 dibujos y unas 150, 200 esculturas. Entonces, va a tardar un rato en estar lista. Esta pieza con calaca, con cuernos y alas está genial. Sí, pues lo que les mencionaba de la estilización que hago en algunas partes. Y este imaginario que yo creo que tú y yo tenemos mucho en común. Creamos nuestros personajes y eso a mí es lo que más me agrada. Me agrada crear algo, imaginarlo y ver cómo va fluyendo en sí. Creo que te digo, por eso me gusta mucho tu obra también porque me gusta tanto. Muchas gracias. Oye, pues gracias Noel. Y vamos a pasar al trabajo de Daniela. Daniela Negrete. Hay que hacer un pequeño recorrido a través de un área de la casa. Adiós. Adiós. Bye. Perdón. No, pues pasamos por un área así como tipo detrás de las bambalinas y por el patio donde normalmente damos cursos y es un área común. Y vamos llegando, tenemos un videojuego tipo de arcade. Y vamos llegando al área de Daniela. Daniela es artista multidisciplinaria, chingona. Es escultora, grabadora, pintora. Yo llevo unos años de conocer su obra y, bueno, un poquito menos de conocer a Daniela. Y me gusta mucho su lado oscuro, personalmente. Me gusta mucho el uso de insectos que tiene en sus monotipos. Y de estas figuras, pues un poco creepy, si me permites, que sí me remiten a un imaginario bastante oscuro y como de historia para niños, pero un poco torcido. Esto es lo que siempre me remite. Estas como, sí, estos insectos son mis favoritos. Y, bueno, pues, Daniela es, ahorita estamos viendo la obra de Daniela. Este, podemos ver la cara de Daniela un segundo. Para que Daniela se preola, para que Daniela se presente. ¿Nos quieres hablar un poquito de tu trabajo? Pues, este es mi espacio dentro de Casa Enea. Aquí pueden ver pintura, escultura y un poco de gráfica. Lo que trabajo aquí principalmente es como la parte de la serigrafía. Por ejemplo, también de esta parte de la pintura de prendas. Estas talleras que estoy haciendo con dibujos. Chamarras igual pintadas a mano, igual con la misma temática. Ah, están súper chidas estas. Estas principalmente lo que trabajo aquí en Enea. Sí, y luego Daniela también tiene otro estudio donde trabaja cosas un poco distintas. Entonces, anda como corriendo entre la rumela, narvarte, todo el tiempo. Pero, pues. Ok. ¿Perdón? Es muy interesante porque son dos dinámicas muy diferentes. En el otro taller prácticamente estoy sola todo el día. Y de repente ya me sentía como muy ermitaño. Y esta dinámica de estar aquí en Casa Enea con todos ustedes. Pues, no sé, platicando, comentando, opinando. Peleando. Nos encanta. Esa pasión. El pasado tiempo de Casa Enea. Oigan, este, por cierto, todo lo que ven, todo lo que está colgado, apoyado, metido en el clóset, que sea de Dani, que sea de Noel o que sea de cualquier otro integrante, está en venta. Está a la venta. Y si ahorita ven algo como que les gusta, pueden mandar un mensajito o a mí o a Casa Enea, que está ahí del otro lado del teléfono. Para, no sé, para preguntar precios, para preguntar, bueno, la disponibilidad existe porque si está ahí está disponible. Así que para preguntar precios y si les interesa algo. Este, Dani tiene unas cosas preciosas. Y, según yo, súper accesibles. Entonces, pues, ay, como que yo creo que si alguien se quiere acercar, pues, esto es un buen momento o en las próximas horas o los próximos días o cuando quieran. Este, ven que tiene unos marcos también. O sea, su forma de marcar las cosas es muy especial para estas piezas. Por ejemplo, son todos marcos que ella elaboró a partir de... Son cabecitas de Barbie, de pedacería de Barbie, ¿verdad? Sí, todo ese modelado, molde, todos los marcos. Bueno, parte como de mi obra, o parte importante de mi obra, es que los marcos no solamente son una forma de protección, sino que son parte de la obra misma. Entonces, por ejemplo, este trabajo, pues, sí, va, tiene un color, una forma específica que va en función a la obra. Estos chiquitos también. Estos marcos también. Este marco también tiene tela. O sea, todo fue hecho exclusivamente para esa pieza. O sea, ese marco no lo van a encontrar en ningún otro lado, en ninguna otra pieza, inclusive mía. Eso está bien, por ejemplo. Aunque quizás el marco no está tan modelado como trabajado, el color lo hace parte de la obra. O sea, no sería la misma pieza si no hubiera este color de marco. Que va con la charola de pastel. Ajá, exactamente. O sea, me gusta mucho jugar con esto de los colores. Bueno, estas son series de... Hay bastante tipo de diferencias. Esa es de las primeras series que trabajé casi terminando la universidad. Me quedé con este. Luego viene la serie de Naturales Enferma. Esta otra que se llama Mi Casa Rosa, que trata sobre abuso infantil. Y de las últimas son como esta, o la de la escultura, que se llama Flores Falsas. Es como el último que he estado trabajando. De hecho, este cuadro tiene una canción. La hizo Os de León, de la Castañeda. En una exposición en la que nos tocó colaborar juntos. Yo hice un cuadro, que ahorita ya no lo tengo, en la inauguración estaba aquí. Tal vez algunos felices. Este cuadro yo lo hice con una de las canciones de Os, y Os hice una rola con este cuadro. Qué chido. Se intercambiaron. Está súper chido. Muchas gracias. ¿Nos quieres enseñar la cabra? Sí. Un poquito. Ay, yo amo esta escultura. Bueno, me recuerdo cuando la vi en redes, que la estabas haciendo, y me gustó inmediatamente. Fue tipo, ay, la cabra. Y tuve, ajá, tuve la fortuna ahorita de, bueno, tengo la fortuna de tenerla a pocos metros de mí, así diario. ¿Esta qué es? ¿Es una postal? Esta es una postal. Este es del cuadro que se fue, que les comentaba hace un momento, que tiene una canción. Pero es de la misma serie. O sea, esta pintura nace a partir de esta escultura. Ok. Y son como dos piezas que a mí en lo particular me gustan mucho por el tema de lo de la cabra. Esta pieza se llama Amaltea. Amaltea es la ninfa que amamanta a Zeus cuando lo esconden en el bosque porque su padre lo quiere matar. Entonces, Amaltea es mitad cabra y amamanta a Zeus con su leche. Y entonces es por esta leche como divina que Zeus crece como el dios que conocemos, ¿no? Entonces, en esta interpretación de la pieza, la cabra tiene la ubre hinchada de leche, pero no tiene a quien amamantar. Son cráneos de niños lo que tiene alrededor. Y es de esta serie que se llama Flores Falsas, que trata acerca de estos símbolos, íconos o creencias que quizás ya están un poco obsoletos, ¿no? O sea, para el momento que estamos viviendo, ¿en qué creemos, no? O sea, ¿qué nos puede llegar a motivar espiritualmente con tanto caos visual y tantas cosas que estamos pasando? Está increíble. Me encantó el concepto. La verdad que nunca te había preguntado acerca de ello y pues me la hace ver con una mirada distinta. Y pues está increíble. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Vamos al cuarto de Alesi. Así que ahorita se van a intercambiar. Alesi y Dani. Este, Alesi tiene el cuarto al lado de Dani también. Da el patio. Bye. Adiós. Ella es una artista pues muy particular. Trabaja mucho con colores. Van a ver que es la persona en este grupo, la integrante de este grupo con más cantidad de colores vibrantes y muy, muy en planos distintos. Trabaja también muchísimo con colores que funcionan con luz negra, colores neones. Entonces, muchas veces luego la vemos trabajar en la oscuridad con una luz de luz negra, de esta luz azul, que ayuda a que se vean ciertos colores, otros colores desaparecen. También trabaja con lentes 3D y esto es como un nivel todavía más fuerte, donde se ven las cosas como desfasadas, ¿no? Como una cosa adelante y una cosa atrás. También trabaja mucho lo textil. Entonces, aquí podemos ver, es una tela con su tipo de trabajo, con mucha textura, con muchos colores, muchos brillos también. Utiliza mucho, ¿cómo se llama? Diamantina. Hola, ella es Alesi. Bienvenidos al espacio de Alesi. Buenas tardes. Igual, si quieren entrar, si se dan y nos acompañen. Esta es la obra de Alesi. Como pueden ver, así es una explosión de color impresionante. Alesi tiene cuadros, pinturas y, bueno, pues técnica mixta de distintos formatos. Yo creo que ahorita igual, no sé si nos quiere enseñar en un ratito cómo es con la luz negra. Podría ser interesante. Pero a mientras, me gustaría que Alesi se presentara y nos contara un poquito acerca de su trabajo. Bueno, hola. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Gracias, Fran, por estar dirigiendo esto. Y, bueno, yo les cuento un poquito de mí. Yo soy Alesi. Yo, mi obra principalmente, la técnica es experimental. Lo utilizo desde las cosas que podrían ser un poco más conocidas como el acrílico o las acuarelas, hasta un poco más cosas más tardadas como el óleo, no sé, barnices. Como mencionas, uso mucho glitter, uso papel picado, diamantina, pegamentos, aerosoles, ¿qué más? Pintura vinílica, acrílica, de todas las pinturas que me atraigan, las uso. A veces también me gusta incorporar materiales como, no sé, este aquí, por ejemplo, tiene pestañas en esta parte, o tiene arena por aquí. Entonces, materiales orgánicos que de algún lugar o de alguna escena me parezcan importantes. Me gusta traerlos también a mi obra. Bueno, la obra también trata mucho, como se pueden dar cuenta, hay un montón de estímulos, un montón de puntillismo, un montón de colores, que al final de todo esta parte experimental, que es dejar que la obra se vaya formando sola, tiene un límite porque al final cada elemento tiene que respetarse entre sí. El concepto detrás de mi obra es todas las emociones, como lo que podemos sentir cuando, no sé, un ejemplo, cuando nos enamoramos, que hay un montón de juegos químicos en el cerebro, hay vidas, células, y se mueven. Entonces, pensar constantemente en esa sensación hasta meterla dentro de una obra y que se vea. Por ejemplo, en esta de acá, es todo un viaje de una enfermedad silenciosa atacando al cuerpo, podemos decir, una enfermedad autoinmune, que lastima mucho al sistema inmunológico, es silenciosa, y en mi caso, pues no me dejaba respirar, tenía el cartílago del pecho inflamado, y yo no sabía si iba a sobrevivir a ese malestar, no sabíamos qué era, y hasta la fecha seguimos un poco en la intriga, pero, bueno, esa es la idea de la obra detrás de cada uno de los cuadros, que, pues sí, que trasplante una emoción, normalmente son muy fuertes, ¿no? Y, bueno, tiene esta otra parte que, bueno, ya va, se va trasplanteando, que es la idea de que una obra, al igual que nosotros, vaya transformando de acuerdo al día y a la noche. Entonces, esta es una forma, que es con toda la luz neón, y se resaltan los pigmentos, ciertos tipos de marcadores, ciertos tipos de lacas también se levantan, hasta crayolas hay por ahí. Y está la otra parte, que son estas gafas de difractación, que, bueno, no se van a poder ver a través del lente, pero, a ver, vamos a ponerles las gafas. No, ¿verdad? No, porque realmente es, el chiste creo que de estas gafas es con un ojo y un ojo, o sea, es como que necesitas cruzar la mirada y como el lente solo es uno, solo vemos por un lente. Esto, o sea, lo que está padre es que son piezas que hay que vivir, entonces, estos sí deberían, deberían venir aquí a Cazenea y conocer la obra en vivo, esto sí requiere totalmente la presencia, ¿no? Y bueno, pues, es también una invitación, por si alguien quiere conocer la obra de Alessi. De hecho, en el perfil de Cazenea, que les invito a visitar, en la parte de la descripción vienen los Instagrams de cada integrante, entonces, por si quieren conocer algo específicamente del artista, o nos contactan por Cazenea, o nos contactan directamente al artista, ¿no? Nosotros somos un colectivo donde tratamos todo el tiempo de estarnos apoyando uno con el otro, y hacemos cosas en común, pero finalmente somos individuos, artistas individuales a nivel de producción, entonces, si alguien está interesado en la obra de Alessi, pues puede contactarla directamente. Y... Por ahí, yo... También, para... ¿Puedes comentar algo sobre textiles? A ver, yo decía, ya hemos estado en proceso de elaboración, pero ya más o menos nos vamos acercando al comitivo. Sí, por ejemplo, todo esto... Pues esta es la obra de aquí al lado. Entonces, mira, a ver, hace... Ah, esta es la que imprimiste, ¿correcto? Ajá. Todavía falta ahí un poco de calidad, estamos trabajando en ello, pero esa es la idea, como trasplantarlo a la tela y que esto sea utilizable. Entonces... Por supuesto. Sí, este proyecto de impresión sobre tela me gusta muy bien. Es como darle una vuelta también a la obra y hacer como obra para vestir, entonces es muy chido. La tela también tiene todo este efecto neón, entonces es como... Bueno, pues esta es la obra de Alesi, esta es Alesi. Conozcan más de su trabajo y de cada uno de los integrantes metiéndose a su Instagram. En Casa de Nea pueden ver un poco del trabajo de todos, pero si quieren como echar un clavado más profundo, pues ahí está su Instagram y pueden visitarlo. Y nos despedimos de Alesi y ahora volvemos a pasar a través de todo el patio, la cocina. Bueno, básicamente, este es el área donde estamos dando talleres. De hecho, este es el taller de... Bueno, es un amigo de Noel, perdón, se me fue completamente el nombre. Está impartiendo un curso de moldes y vaciados, moldes de silicón y vaciados de resina. Y aprovecho por decir que Casa de Nea está abierto para quien quiera impartir un taller y no tenga un espacio. Se puede acercar con nosotros y puede platicarnos de su proyecto, de la clase que quiere dar, de pintura, de escultura, de lo que desea. Aquí tenemos mucho espacio para que lo aprovechen. Y pues esto es como una invitación. Yo, por ejemplo, quien me conoce sabe que yo doy cursos de escultura. Ahorita está en proceso este curso de moldes. Pues están los pintores que ahorita vamos a conocer, que dan clases de pintura. Daniela da clases también de distintas técnicas, porque ella es artista multidisciplinaria. Entonces, pues aquí, si están interesados en dar un taller o tomar un taller, se pueden acercar. Si el taller lo tenemos, se lo ofrecemos. Si el taller no lo tenemos, podemos organizar para que igual encontremos cómo hacer para darlo. Y bueno, en este momento estamos subiendo al piso de arriba y vamos a conocer la obra de Dan Santino. Aquí tenemos una obra de Daniela. Esta es una obra mía. Al lado está una obra de Mar León. Esta pieza, ¿también es de Mar León? Es de Crisia, perdón. Sorry. Ya la regué. Saludos. Hola, hola. Saludos a los chicos que se conectan también. Vamos a meternos al mundo de Dan Santino. Dan es pintor. Él es Dan. Hola. Pasen, pasemos, pasemos. El cuarto de Dan así es. Un santuario de alfombras bonitas y pinturas que se integran con las alfombras. He encantado que tiene el mismo tono de los cuadros de Dan y las alfombras. Sí. Es verdad. Y ahí él tiene un espacio así súper cozy. Pues Dan trabaja mucho temas de como misticismo. Y trabaja mucho la figura humana, llena de elementos simbólicos. También trabaja muchísima textura, tipo de puntitos, para crear todos los efectos que quiere dar a través de la pintura. Estas son piezas que él tiene en proceso. Me parece, ¿verdad? Las acabas de postear diciendo que esta de flores rojas era en proceso. O ya la terminaste. No, estas piezas son, bueno, están en proceso ya aquí en este estudio. Y estoy muy contento porque también quedan mucho las vibras. Y justo la energía que tiene la casa creo que se empieza a ver reflejada ya en las piezas. Entonces, muy contento de compartirles a ustedes mi nuevo espacio. Ay, qué chido. Pues hablamos un poco de tu obra, por favor. Pues mira, principalmente tengo estas piezas. Es un proyecto que es un tarot. Cada carta de tarot los mitios alcanos quiero que sea una pintura. Y, pues, está muy cargado o cosas que representan mucho mi pintura son el simbolismo. Y entonces también este proyecto se va a ir a varios años. Y estoy pensando seriamente en pintar las 78 cartas. Pero aquí en Casa Idea tengo 7 cartas de tarot. De las 22 que son. Por ejemplo, este otro cuadro. La temática principal también es misticismo y espiritualidad. Pero es una espiritualidad universal que se puede entender independientemente de los dogmas en los que creamos. Que se entiende como divinidad y son las que estoy yo pintando. Oye, también me parece súper interesante tu paleta de colores. Porque de repente le metes colores muy vibrantes. Y de repente tienes como una paleta entre beige, negro, dorado, rojos. Así que, pero como mucho más apagado. Sí, es que esta colores está también, esta se llama Liturgia Lunar. Y está inspirada en la luna, en toda la energía femenina también que tiene la luna. Y algo que caracteriza a estas piezas es que las pinto nada más de noche. Entonces, esta es la, bueno, el misticismo, espiritualidad del tarot. Y estas son de Liturgia Lunar. Y como dices, aquí juego un poquito más con el figurativo y el diseño. Y la paleta del color también en dorados, plateados. Sin dejar esa misticidad en los personajes de mis piezas. Está muy chida, está muy chido el trabajo de Dan. Recurre mucho también a, sí, básicamente me encanta a mí el contraste entre lo figurativo que tienes. Y pues todo lo que lo rodea, toda la parte simbólica realmente es muy abstracta. O sea, si quitas la figura, podría bien ser por completo una obra abstracta. Esto me llamó mucho la atención como tu manejo de, pues, de la composición finalmente. Aquí dice Montiel Rachel, dice me encanta. Ah, muchas gracias. Los fans es eso. Si alguien tiene alguna pregunta. Y si alguien tiene preguntas, pues aquí yo las leo. Pues algo que quieras agregar sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria. Pues invitarlos a que conozcan también como el, de repente las temáticas son parecidas, pero la forma en que expresamos los artistas es donde se hace interesante toda esta dinámica. Se corta por una ambulancia, ¿qué pasó? Bueno, creo que... ¿Qué dije? ¿Qué dije? Los invito. Entonces, los artistas pueden ser similares, pero el estilo de cada uno lo representa, que la forma en que crea cada artista que está aquí en la casa se me hace increíble. Entonces sería una invitación también a que conozcan el trabajo de todos mis compañeros en mí y se da cuenta que tener las piezas se tienen que ver con el corazón, ¿no? Entonces, de repente, la energía que tienen las pinturas es algo que no se puede describir o se pierde un poquito en redes sociales, pero en vivo es otra cosa. Entonces, si mi trabajo es independiente de exposiciones, de showrooms, de eventos, y pues bienvenidos y gracias. Sí, y bueno, Dan es uno de los integrantes señor de Cacenea. Cacenea realmente nació... Pues, ¿cómo fue que nació? Porque a mí me invitaron después. Me invitó Noel Ramírez. Tú, con Mar León y con Juan fuiste los... Sí, de los que empezamos como este proyecto, estoy buscando un espacio para producir, y también que nos sirviera de showroom también para las piezas. Entonces me hace bien, bien bonito que vivimos con esta casa, que también la arquitectura que tiene la casa y todo se presta a... Siento que, o sea, todo pasa por algo, ¿no? Entonces, y bueno, en que, o sea, fue increíble la simbiosis que hubo de no habla de todos los artistas con la casa. Y este proyecto yo sé que nos ven muy bien a todos, porque no nada más es un colectivo cerrado, sino que es como un foco dentro del arte y la arquitectura aquí en México. Gracias. Está chingón. Oye, Dan, ¿tú das clases? Ya que estuvimos hablando un poco de clases, ¿tú das clases? Por el momento no, pero quizá mediados de año y todo, arme como un taller o algo y estaría padre como compartir también parte de lo que estoy haciendo. Pero ahorita, por el momento, estoy muy enfocado en producir. Entonces, ahí les estaré yo avisando. En Casa Enea vamos a postear todo, todas las novedades del espacio y de nosotros a los artistas. Gracias, Dan. Bye. Besos a todos. Bye. Vamos al siguiente artista, que también se llama Noel Ramírez, pero como ahí había una confusión de Noel Ramírez. ¿Cuál? El pintor, el escultor. Entonces, ahí les presento Mar León. Mar León es así uno de los pintores para mí más finos que he conocido. Lo conocí recién, lo conocí justamente por la invitación que me hicieron hace, que será dos meses, y nos juntamos para platicar de este proyecto. Y cuando hizo obra, realmente a mí me voló la cabeza el nivel de detalle que tiene. Aquí no sé si se puede apreciar, así sí se puede apreciar. El poro de la piel de este rostro, o sea, dice que hasta ahora, me comentaba el otro día, que te tardaste seis meses hasta el nivel que está, ¿verdad? Y todavía le falta. Sí, sí, sí. Otro seis meses, más o menos. Ajá, va a cumplir así un año cuando esté terminado. Puede ser. Espero que no, que no me vaya a pasar. No, imagínate. Tiene que estar listo para agosto, para la feria. Sí, sí. Apuración. Tengo que curar un poquillo ahí. Voy a hacer un paréntesis. Vamos a estar en el colectivo en una feria llamada Arte Capital, que es su primera edición. Va a estar en el Voltres Center en la Ciudad de México. Y les daremos informes más adelante. Y esas son varias piezas de mar. El maneja, pues, todo tipo de técnica bidimensional. Esto es dibujo, ¿correcto? ¿Es carboncillo? Es carboncillo. En general, casi todas las piezas que terminan siendo en formato grande, empiezan con este proceso de bajar la idea. Pero, no sé, es una técnica rápida y fácilmente puedo captar la estructura de lo que quiero hacer. Entonces, el carnaquillo me permite. Entonces, lo aplico, lo sobo y me da ya las propuestas figuras del cinto. Y ya las paso a lo que son los sopatos grandes. Dice Milagros a Tellier. Está increíble y como que está de sorpresa y de ojos de corazón. De hecho, por ahí andaba una pintura. Ahorita, tu derecha, está una pintura de... Esta es mi favorita. O sea, bueno, sí, esta anterior, esta es la del hombre peludo de tres, cuatro cuerpos sin cabeza. Esta pieza, yo, no sé, la amo profundamente por el nivel de detalle también que tiene. Por esta evolución como de un hombre casi desintegrado que logra levantarse. Y como que yo lo veo como una especie de evolución. También estaba un boceto. Hace ratito que pasaste, se vio un boceto. ¿Nos platicas un poco de esta pieza? Porque la verdad que sí es mi favoritísimo. Realmente toda la serie de simbiosis empieza un poquito antes de la pandemia y sin planearlo. Realmente cayó súper bien porque la idea era tratar de ver a esos cambios que tenemos. Todos los seres humanos que pasan desde la tristeza a la alegría o viceversa. También puede ser, pero en microsegundos, ¿sabes? Y creo que todas las personas que me invitamos a alguna, alguna, este, cosa más. Es una artística nos pasa muy seguido para poder crear o plasmar. Entonces, todo esto es algo interno y a lo mejor en algún punto se exterioriza, pero no es tan fácil, ¿sabes? Pasa este proceso personal. Entonces, toda la serie de simbiosis justo la empiezo ya como a plasmar dentro de la pandemia y todos estábamos en ese rato. Y hubo lugares que me fueron mucho peor. Entonces, esto ayudó a que muchas de esas ideas se fueran proyectando y obviamente continué sacando muchos otros dibujos. Ahorita hay muchos que están todavía en dibujo. No sé cuándo los voy a pasar a trabajo, que así ya en hoyo grande, pero sí llevará un formato grande porque me gusta ver esta parte del cuerpo evolucionando. Entonces, ahí está la serie, ¿no? Pasará a una siguiente fase, que ya es cuando el sentimiento que uno tiene, o esta lucha interna, empieza a afectar a terceros. Ahí tenemos una pintura, es un dibujo que se llama La Piedad, que hace mucha referencia a lo que también es La Piedad de Miguel Ángel. Donde el cuerpo del chico que está atrás, o de su pareja, ya está afectando, ¿sabes? Con esta lucha interna de sentimientos a su pareja. Por eso el cuerpo de ella está tan lánguido, está cayendo, ¿no? Ya no tiene mucha fuerza para la relación, pero él casi mantiene la sujeta. Entonces, creo que es la siguiente evolución de simbiosis, donde ya sus sentimientos empiezan a afectar a terceros. Entonces, pasarán algún momento al formato del óleo, no sé cuánto, pero estaremos trabajando en ello. Está chidísimo. Dice Irving Torres, muy buen trabajo, sorprendente. Muchas gracias, Irving. Yo, bueno, quiero decir también, Daima dice wow. Wow, con W, muchas Ws. También, también Marleón da clases. Acaba, de hecho, de dar un pequeño taller, un workshop de paleta de pieles, que yo como que medio me asomé y me pareció fantástico, porque pues ya vieron su manejo de la paleta de colores. Entonces, esto fue, de hecho, la pieza que los alumnos estuvieron reproduciendo, ¿correcto? Sí, 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 realmente es una paleta muy básica, con eso hago casi muchas de las piezas, que es la paleta de Zorb, que antes se le conocía como la paleta clásica, porque son solo cuatro colores, entonces omites el azul, pero en los tonos de blanco de titanio y negro de marfil, trae una carga de azul. Entonces, cuando haces las convicciones, suelta este pequeño azul, entonces te puede dar violetas, te puede dar rosas, te puede dar verdes, entonces esos cuatro colores crecen mucho más, entonces es una paleta rica, y principalmente esta paleta en muchos años se utilizó como la paleta para retratos, a ver si después le puedes ir agregando otro color, pero en función a esto, te permite hacer mezclas, conocer colores, y principalmente poder igualar colores, que es lo que a veces creo que nos falta mucho trabajo, donde, ay, ¿cómo logré este color? Entonces, viendo este tipo de paleta tan básica, poco a poco más. Oye, ¿tienes planeado un curso? Mira, ahorita vamos a empezar, yo creo que en unas dos semanas, a plantear el curso de dibujo, y posteriormente retomaremos el curso de pintura, con esta paleta básica, y así nos estaré moviendo, yo creo que en estos meses, pero sí, próximamente lo estaré dando, ahí lo estaré subiendo en casa de mí, para quien quiera darse una vueltecita, y sin importar, sabios, no importa que no sepas nada de pintura. La idea es que aquí la gente venga también, y no se limite a que nunca he dibujado, nunca he pintado, no me dedico a las artes, porque creo que cada quien que puede experimentar el arte, va a ser mejor persona, y te ayuda hasta a crecer. Entonces, abogados, artistas, todos son bienvenidos en Casanea, obviamente el curso se puede adaptar a ellos, y los míos sí, los míos pueden venir desde cero, y aquí les vamos enseñando todo. Está chingón. Vamos a estar como, bueno, sigan a Casanea, por favor, sigan a Mar León, sigan a todos nosotros, por favor. Pues, si quieren alguna información, si quieren contactar directamente a Mar León, pues en la descripción de Casanea viene su Instagram como el de, dice, eres un genio, Montiel Rachel, Rachel. Dice, eres un genio, saludos. Bueno, pues muchas gracias por enseñarnos tu trabajo, y estamos pendientes de los cursos. Claro que sí. Vamos a estar reposteando. Yo voy a estar ahí también. Bye. Y ahorita vamos al cuarto de Crisia. Crisia González, alias Crisia Painter. Hola. Es ella. Ella es una pintora así extraordinaria. Yo conozco hace poco, bueno, relativamente poco su trabajo. Ella, ella la conocí con unas marinas y con unos paisajes urbanos impresionantes. Se corta un poco, no sé si me oyen bien, pero como que la señal ahí en el cuarto de Crisia creo que está un poquito bajo. Yo mientras le platico. Hola, hola. Hola. Sí, bueno, no sé si quieres. Ah, ok. Sí, se corta un poquito, se corta un poquito. Este, bueno, Crisia tiene una parte del taller ahora censurado porque está preparando una exposición individual. ¿Qué hace? Está de trabajo. Entonces, nos dijo que tenemos que, que no podemos ver una parte de su estudio. Y bueno, pues obviamente, este es un incentivo, una invitación para que luego en agosto vayamos a ver la exposición en vivo. Y esto es su cubículo especial, íntimo, adentro de, dibujamos en el clóset. ¿Hay gente que quiere salir del clóset, ella entra? Pues, ni modo. A ver, ¿nos quieres platicar un poquito de tu trabajo? Me corta un poco, creo, por ahí. Pero igual, sí me gustaría que nos platicaras un poquito de, de tus, de tus pinturas. Ah, esto ayuda, creo. Pues, ¿qué les cuento? Pues, aquí tengo algunas de las piezas que van a formar parte de la expo. Este, normalmente trabajo con, pues ahorita tengo tres series alternas que son, les expliqué un poco de lo que van a ver próximamente en la expo. Y, pues, básicamente, el interés principal de mi trabajo, pues, es acerca de la atmósfera. Y, pues, las posibilidades técnicas, materiales y conceptuales de la concepción del espacio. Pero, pues, bueno, el proceso creativo para mí es muy importante entre estas cosas, pues, como percibo yo los espacios. O sea, sí son, como es muy importante haber hecho un registro in situ, o sea, haber ido al lugar para poder hacer un, una, un acercamiento real o más íntimo con estos espacios, ¿no? Entonces, al final, pues, los paisajes como que más bien me atrapan a mí más que yo atraparlos a ellos, ¿no? Y, pues, de esa forma es como, pues, trabajo, pues, ya sea estas series de marinas o estas series de paisaje urbano. E incluso van a ver una serie que hice especial como de algunas cantinas de la Ciudad de México. Entonces, bueno, también el proceso creativo es el mismo, ¿no? Ir al espacio, tomar registro y, pues, bueno, muchos, por ejemplo, esos monotipos también. Ahorita como que uso mucho el monotipo como una herramienta de proceso creativo, ¿no? Como para ver las paletas que quiero usar, como los elementos que quiero que, que se vean, los que quiero que se, pues, sí, como que las composiciones que voy a plantear para estas piezas más grandes. O sea, realmente ahorita algunas de las piezas, pues, miren literalmente lo que mide el cuarto, pues, este es a lo largo, ¿no? Este cuatro, este es de cinco por dos y medio. Este es de cinco por dos y medio. Pues, está en proceso. Y ahorita estoy preparando la siguiente tela. Y aquí hay otro. Bueno, les enseño un cajito. Yo pensé, yo no pensé, pensé que no se podía ver. Me habían dicho, no, no se puede ver nada. Un cajito así para ver si es algo, pero... Ah, qué chido, qué chido. He estado como trabajando, ¿no? Sí. Es que a mí me hacía una cosa. Es otra serie en los que son como las primeras partes del proceso, las primeras manchas, como la definición como de, pues, la propuesta de paleta, ¿no? Para empezar a trabajar. Y aquí, pues, lo mismo. O sea, como que voy preparando simultáneamente. Por ejemplo, este está así en primer, primera etapa. Este es como en segunda etapa, el de allá. Y aquí está, por ejemplo, pues, una propuesta de, pues, de, pues, sí, de empezar básicamente la pieza plateada, ¿no? Y entonces, pues, voy trabajando como que en el lado derecho una serie, en el lado izquierdo una serie. Y, pues, aquí es donde me encierro un poco a producir como todo el tema. Se cortó, se cortó. Yo la escucho hablar desde arriba, pero creo que se cortó. Este aquí en la transmisión. Hola, hola. Hola, hola, hola. Yo creo que tengo que decirles que esperen tantito. ¿Se oye, chicos? ¿Me saben decir? Se cortó la transmisión. Voy a volver a invitarlos. Hola, hola. Hola, hola. Ah, perdón. Se cortó. Se cortó. Yo te escuchaba desde aquí abajo, así en vivo, hablar. Pero se cortó un poco la transmisión. Y me quedé que estabas comentando que tenías obras en diferentes etapas del proceso. Sí, se pausa un poco igual, dicen, pero debe ser un poco la señal ahí arriba. Y te decía que, pues, sí, me quedé que estás como con una pared, con un proceso, otra pared de otro proceso, etc. Y, bueno, yo quiero comentar también que Cris hace unos murales impresionantes. Yo, de hecho, tu primera obra que conocí, yo no sé si te recuerdas, pero fue en el centro, ¿era Don Celes o qué era? Es donde hay un parque como para patinar, un lugar metido, hiciste un mural en la parte de arriba. Sí, es que en la pica del perro negro. Sí. Ahí te conocí, justamente. Sí, 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 yo a mí me recuerdo que me llevó a Rocío Caballero. Sí, ojalá que vea él ahí en algún momento y le mandamos un saludo. Saluditos a Rocío, es una pintora increíble. Entonces, este, Cris hace murales, tiene murales en varias partes de la ciudad, por si quieres decirnos dónde y que vayan a buscar tipo Casa del Tesoro. Creo que una de las piezas más grandes que tengo está ahí en el Bajupuente, entre Pino Suárez y San Antonio Vaz. Sí. Y, pues, es México-Tenochtitla. Y la verdad está padre porque, pues, me gustó mucho pintar eso en las faldas de, pues, sí, de la México-Tenochtitla, ¿no? Entonces, también están invitados a verla. Esa obra la hice en colaboración con una cita que se llama Remix. Sí, pero, pues, bueno, es del equipo de Somos México. Entonces, pues, bueno, está muy interesante con la pieza y es de las que están ahí. Porque tengo otras que son efímeras que realmente, pues, no sé, o sea, ya sabes que rentan la pared y después, no sé, por dos meses y luego los quitan y los repintan, ¿no? Entonces, esa sí sigue ahí. Y también tengo otra en Cuapa, en Iacuapa, ahí con la florita de Bacarit. Con Leo Monzoy y con Argeo con Dragón. Entonces, ojalá vean ahí una huella de mi trabajo. Ya sea que vengan acá a la casa a visitarnos o vayan a ver los mujeres. Ah, qué chido. Oye, y una cosa más. Tú das clases también de pintura. Sí, también de pintura, pues, estoy por abrir un taller intensivo para el siguiente mes, pero también doy clases regularmente los días sábados. Entonces, si alguien está interesado, todavía tengo sus lugares. Porque, bueno, la verdad es que a veces soy muy cautelosa cuando publicar así como masivamente porque luego, pues, o sea, no sé, como que necesito que sean como pocos alumnos para poder llevar un proyecto de forma un poco más profunda con cada uno de ellos. Entonces, es un taller de producción pictórica, ¿no? O sea, como que vemos la técnica que necesita el proyecto. Entonces, pues, bueno, están invitadísimos a quien quiera unirse a desarrollar algún proyecto que tengan ahí como puerta. Así que, pues, bueno, los esperamos en las clases, en la expo, donde quieran. Sí, padrísimo. Este, luego, tu expo es en agosto. Sí, el lugar todavía no se los voy a apoyar. Ok. Pero estoy muy emocionada y estoy trabajando muy duro para ello. Así que, pues, bueno, yo ya estoy en modo torbellino, haciendo cuatro o cinco quilos simultáneamente. Entonces, le prometo que va a estar ahí todo mi corazón y toda mi energía en este proyecto. Pues, también es muy simbólico para mí, pues, la temática y el contenido de las piezas que estoy haciendo. Así que, me va a dar mucho gusto verlos próximamente. Ahí sí los voy a invadir, ya que tenga la invitación. Pero, mientras tanto, lo voy a guardar en mi estéril. Sí, tienen que seguir a Crisia. Este, su Instagram está en el Instagram de Casenea. En la descripción están los Instagram de todos los artistas. Ahí va a sacar el código QR. Ah, no, mira. Arroba Crisia guión bajo painter. Para que la sigan. Este, es una de mis artistas favoritas del mundo mundial. Y, síganla, estén pendientes de su exposición, que va a ser una bomba. Y, también, de su taller, próximamente, de pintura. Muchísimas, muchísimas gracias, Cris. Pues, saludos a todos. Espero que tengan bonita noche y gracias por estarnos viendo. No se desconecten, no se desconecten todavía. Porque, nos, bueno, falta, falta un integrante que nos saboteó de último momento. Apenas en la mañana dijo, ay, nos vemos, me voy a, me voy a un concierto. Y, ¿qué pasó? Este, el otro artista que falta es Juan Ibarra. Entonces, en sustitución de Juan Ibarra, que les mandó el gorro totalmente de estar en nuestro live. Y, fue tipo, me vale, me vale pitomate y me voy al concierto. Aquí tenemos su amigo, el señor pintor Mar León. Que nos va a contar un poquito acerca de, este, espero que lo diga bien. Porque ahí, si no, se hacen bola ellos y no sé si, si le va a describir correctamente. Yo les puedo dar una pequeña, ¿dónde está Juan? Es lo que nos preguntamos. Este, más bien, Juan está en un concierto de música tibetana. No me pregunten más, porque de por sí se me hizo bastante raro. Este, puede elevar sus vibraciones. Dice que mañana regresará como un pintor nuevo, un hombre nuevo. No sabemos si va a regresar en buen estado. Esperemos que sí. Pero, bueno, Juan es pintor y escultor. Este es su espacio. Y, él trabaja cerámica en cuestiones de escultura. Y, bueno, pintura tenemos un estilo también con unos colores muy vibrantes, con una paleta de colores muy variada. Este es su escritorio. Ahí tiene sus materiales. ¿Esta qué es? Es que no hay canciones. Esa cuadrela cuenta. ¿No? ¿Por qué es lo que está trabajando? Juan trabaja mucho en lo que es acrílico. Acrílico. Es sobre las esculturas principalmente. Entonces, ahorita ha brincado, yo creo que, de esta técnica bidimensional a la escultura. Y le ha caído bastante bien. Pero, sí, su trabajo principal es con acrílicos. Acabamos de ver que transitamos por una pintura que ya habíamos visto en el cuarto de Mar León. Porque Juan es un estudiante muy aplicado. Tomó la clase de Mar. Así, la de pieles. Y esta es la paleta que manejaron, ¿correcto? Sí, justo. Justo de ahí empieza a mezclarse todos los colores para ir sacando las tonalidades al final del cuadro. Entonces, Juan estuvo tomando el curso para especializarse un poco. Y yo creo que le ayuda, ¿no? Yo creo que Salito, como artista de tu área de confort, va agregando mucho más a su parte creativa. Sí, de hecho, su trabajo es totalmente distinto, ¿no? Y, pues, es como un trabajo más abstracto. Y también la paleta de colores es muy diferente. Yo te voy a pedir que tú comentes lo que quieras sobre Juan. Porque puedes decir también cosas feas. De todas formas, no está acá. Seguramente ni siquiera va a haber el live, estoy segura. No, Celeste. Bueno. Pues Juan lleva ya bastantes años trabajando en la parte pictórica. El salto realmente ahorita que ha estado haciendo en la escultura, porque está en el taller de escultura, le ha ayudado muchísimo a seguir creando y llevar este estilo que ya maneja principalmente a lo que es la parte escultórica. Juan es muy buen dibujante. Yo he tenido la oportunidad de estar con él en diferentes sesiones de dibujo y sorprende mucho esa facilidad como la que puede realmente captar su entorno en simples líneas. A veces no necesita trazar mucho, es más, es que cosa más espontánea. Entonces, líneas muy simples, que son las que trabaja directamente en su obra pictórica, las traslada. Incluso, por ejemplo, estas tres que tiene aquí, se puede ver que su trazo ya está como muy, muy, muy especializado y que tiene un estilo ya grabado. Entonces, ahorita anda como en esta época, ¿sabes? Que está arreglando entre la pintura, la escultura y creo que su trabajo en general sigue manteniendo su esencia. Entonces, está bien formado. Sí, totalmente. Lo que me parece es que a la primera ojeada ves que es la misma persona que hace las esculturas y las pinturas, ¿no? Y esto me gusta mucho. Tiene un estilo muy definido, especialmente estos cuadritos enmarcados de dorado. Sí, eso sí. Este, ¿esto sigue siendo acrílico, es acuarela? Pues fíjate que aquí sí te fallo, pero parece esa acuarela, ¿eh? Ajá, es que me parece acuarela. Es un acrílico muy aguado, puede ser que es un acrílico muy aguado también. Exacto. Es acrílico. Es acrílico. Ahí está el otro Noel comentando. Y esto es un poco la descripción de... Pero nadie lo va a poder ver porque está realmente muy chiquito. Pero soy su mega fan. Es que aquí tenemos a Montiel Rachel que comenta muchísimas cosas buenas del piso de arriba. O sea, este, de Dan, de Mar, de Juan. Como que se me hace que se conocen. Y abajo, ¿qué? Y abajo, ¿qué? Y abajo, el Noel. Abajo hay mucho. El Noel escultor. Gente muy alegre. Pues, esto es Casanea. Casanea es, entonces, ocho integrantes. Bueno, yo, que ahorita no enseñé nada, no platiqué nada. En alguna otra ocasión, conmigo siempre tienen chance de tener más lives. Nosotros, Noel Ramírez, Daniela Negrete, Alessi Baeza, en planta baja, en planta alta, Dan Santino, Mar León, me perdí Criscia González y Juan Ibarra. Y esto es Casanea. Somos un colectivo de ocho artistas. Entre pintores, escultores, artistas multidisciplinarios. Tenemos cada uno su estilo distinto. Hola. Hola. Aquí ya se juntaron para la chela. Y a mí no me invitan. Yo estoy en mi cuartito sola abajo. Y aquí están en la pachanga. Bueno, les decía que Casanea es un espacio para nosotros. Que nosotros creamos con la idea de estar compartiendo arte, creando arte. Dando clases, dando talleres. Nosotros retroalimentándonos. La idea es que sea un espacio donde pueden tener realmente un contacto directo con la artista, con los artistas, conocernos, conocer nuestro trabajo, platicar con nosotros. Vamos a tener eventos abiertos al público. Todavía no tenemos una fecha próxima, pero acabamos de tener una hace 20 días. Fue así un evento súper grande en la inauguración. Pero pueden ver un poquito ahorita en el video cuánta obra tenemos, cuántos estilos distintos tenemos. Nosotros estamos ahora muy, muy animados en llevar este proyecto a niveles altos. Nosotros nos sentimos muy como estimulados uno por el otro. Esto es algo que a mí personalmente me ha hecho un gran bien. Porque como decía Daniela, también yo andaba muy de ermitaña. Estaba muy encerrada en mi taller. El trabajo de los artistas es muy, muy individual. Por lo regular estamos encerrados en nuestro taller, haciendo lo nuestro. Y esta oportunidad que nos dimos de tener un espacio entre ocho artistas distintos y tener como este reto de estarnos confrontando, de estar conviviendo, de estar creciendo juntos, pues es algo que a mí me ha parecido hasta ahora impresionantemente fenomenal. Me está haciendo mucho bien. Yo sé que a mis compañeros también, porque lo hemos estado comentando y platicando. Y pues esta fue una presentación igual rápida de los integrantes de CACENEA. Pues esto es un programa que yo hago una vez al mes, a principio del mes. Siempre lo estoy anunciando en Instagram. Lo estoy anunciando ahora y a futuro lo estaré anunciando en el Instagram de CACENEA. Por favor, síganos, coméntenos, mándenos mensajes. Todo su reto de alimentación y su apoyo, incluso con simplemente un like en nuestros posts, nos ayuda a generar más entusiasmo y también, pues obviamente, más visibilidad en las redes, que siempre es súper importante para los artistas. Esther Echel dice, increíble proyecto, mucho éxito para todos. Muchísimas gracias. Yo me despido. Mando un beso a todas las personas que se han conectado. Un gracias enorme por apoyar el proyecto, bueno, CACENEA, mi proyecto como Aspia Artist. Nos vemos dentro de un mes. Todavía no sé qué voy a hacer dentro de un mes. Puede ser que platique nada más conmigo. Puede ser que me guste otro artista. Estoy todavía como organizando cosas y estamos en contacto. Este video se va a quedar colgado en mi Instagram y lo vamos a subir. ¡Ay, los extraño! ¡Falta Juan! ¿Dónde está el línea de Juan? Le había encargado que dejara línea para poner la fotita para que comience a su placar. ¡Hola, soy Juan! Bueno, yo me voy a cerrar la transmisión. Me despido. Besos acá arriba y besos a todos los que se conectaron y muchas gracias. ¡Adiós!